La polémica semana de representación continúa en la mira, luego que el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, plantease la posibilidad de suprimir la asignación de 2.800 soles que reciben los parlamentarios por concepto de representación. Yo soy de la idea de que esto ha traído más críticas y beneficios al país y al Congreso específicamente y lo que no funciona simplemente tiene que deshacerse, así de simple. La iniciativa de Salaverri Villa tuvo el respaldo de cierto sector del Parlamento. Yo estoy a favor de que se retire ese monto, que además se ha retirado lo de la rendición de cuenta, creo que esto ha generado un debate innecesario y estoy a favor de que se retire ese monto. Yo podría estar de acuerdo en que sí se restrinja la asignación, pero no la semana de representación en sí, porque considero que los parlamentarios tienen derecho a viajar a sus provincias y estar en contacto permanente esa semana con sus representados o con su población. Mientras algunos parlamentarios se mostraban de acuerdo con la eliminación de este pago de 2.800 soles, Mercedes Arau sostenía que el sueldo que perciben los congresistas no es el adecuado. Realmente los salarios de los congresistas estaban atrasados, son más de 15 años que no han cambiado, 10 años por lo menos. Entonces la intención era darle una posibilidad de que se mejoren, porque de verdad ya son muchos años donde hay un congelamiento. ¿Por qué? Y se lo digo con todo el corazón. Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, es la tentación para que alguien haga trampa. Minutos después la vicepresidenta del país trataría de interpretar lo que dijo, asegurando que nunca propuso un aumento de sueldo para los legisladores. No proponía un aumento, me querían poner en mi boca un aumento, y discúlpenme señores periodistas, pero eso fueron las preguntas, y yo les dije no, estoy proponiendo un aumento, estoy proponiendo sincerar las remuneraciones. Lo cierto es que esta compleja situación en la que se encuentra el Parlamento nace en el año 2017, cuando la mesa directiva conformada por Luis Galarreta, Mario Mantilla, Richard Acuña y Mauricio Mulder, decidió incrementar el bono que se recibía por semana de representación de 2.000 a 2.800 soles, además de eliminar la sustentación de gastos a través de boletas y facturas. Eso fue una decisión muy positiva porque se pagaba tributo y se convertía en una responsabilidad que el parlamentario tenía que asumir en función de una contraprestación remunerativa. El congresista fujimorista Miki Torres también defendió el acuerdo al que llegó la mesa directiva presidida por Luis Galarreta. Antes se sustentaba, pero no estaba sujeto a impuesto a la renta. El día de hoy no tienes que hacer el sustento, pero, y claro, dentro de las consideraciones que se hizo es porque muchos lugares dentro del país no logran conseguir los componentes de pago correspondientes, y seguramente entonces la solución más salomónica fue, ¿sabes qué? Paguen su impuesto a la renta para que no exista ningún tipo de cuestionamiento al respecto. En los próximos días serían cambios que podrían implicar la suspensión de los 2.800 soles. Gracias, y atención.